señores a vladimir guerrero vladimir guerrero juniors reveló el monto real que recibió por firmar con los azulejos de toronto señores se reciben de parte de nuestro fuerte abrazo edward ventura les habla y les saluda así es suscríbase por favor a nuestro canal compartan nuestros vídeos vladimir guerrero junior tocó un tema un poquito polémico recientemente pues habló sobre el monto real que recibió para firmar con los azulejos de toronto cuando fue firmado inicialmente y para iniciar su búsqueda de llegar a las grandes ligas esto estamos hablando de ya esto fue en el año 2015 el pelotero dominicano dijo d de boca de él y cuál fue el monto real este pelotero o sea hijo de la leyenda vladimir guerrero miembro del salón de la fama de las grandes ligas pues arremetió ante la prensa pues dijo que ellos dieron a conocer una información errónea y distinta a la realidad pues vladimir guerrero junior ofreció una conferencia de prensa en una ocasión en la que pues entre varios temas habló de su de su firma con los azulejos de toronto en el año 2015 el bono que recibió por haber registrado su firma con la organización de canadá pues guerrero junior declaró que el monto real que llegó a sus manos fue de 4.1 millones de dólares y no de 3.9 millones de dólares como algunos periódicos y diversos medios pudieron a conocer en su momento el dominicano también claro que no hubo nada debajo de la mesa dando a entender que todo fue pues de manera legal y no así son no se corresponden con las especulaciones que pues posteriormente a su firma se dieron a conocer el infiel de los azulejos arremetió levemente hacia la prensa pues comentó que no entiende por qué se dio a conocer esa información errónea que sigue hasta el día de hoy debido a la confusión del monto monetario que recibió este talentosísimo jugador de ascendencia dominicana en vladimir guerrero junior iniciará su su tercera temporada en las grandes ligas con los azulejos de toronto y habrá pues hará pues a través de renovada esta situación física que dice o sea de paso está de extremadamente bien en física y deportivamente durante los en la temporada muerte se puso en forma se puso shay como dicen después de una pérdida de peso extraordinaria la cual pues le ha beneficiado en el sprint training y en la pretemporada de las grandes ligas así es que esperamos que vladimir junior tenga una extraordinaria temporada en las grandes ligas en este 2021 que dicho sea de paso el manager de los blue jay de toronto dijo que él no va a ser su tercera base oficial sino que va a seguir se va a estar alternando entre la tercera base y la primera base pero con mucho más tiempo de juego en la primera así es que de igual manera deseamos muchos éxitos ya sea en primera en la tercera o en la forma en que estén jugando pero que tenga una buena participación y que tenga una extraordinaria temporada señores gracias por estar con nosotros reciben de parte de nuestro fuerte abrazo dios les bendiga a mi gente de mlb deportes déjense su comentario por favor no